Esta noche visítanos un director, rionista y productor de cine. Nació en San Esteban de las Cruces, al lado de Oviedo, de ahí su nombre. Señoras y señores, con ustedes el rey Midas del cine, Esteban Spielberg. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Y un placer tenerlo con nosotros. El placer, ya mío. Que ganes tenía de volver, chico. Y pisar Asturias y llenáseme la cabeza de Idés. Y que aquí inspirase hasta el más tonto, ¿oyiste? ¿Cuánto tiempo hacía que no venía por Asturias? Pues en el 81. Vine pa'l rodaje de la película Volver a Empezar, del vico yácido José Luis Garci. Ya que había una escena en la que Antonio Ferrandis tenía que bajar del taxi por el lado contrario de la acera. Claro, eso pa' José Luis y una escena de acción de la de su madre. Entonces pidíme ayuda. Y oye, a cambio de unos botellines de sidra en el puentín, pues ayúdelo. Dice que hasta el más tonto se inspira en Asturias. ¿Cuál de sus películas te ha inspirado aquí? Guau, casi todes, Jesús, casi todes. Mira, Indiana Jones, si el templo maldito, te ha inspirado en el túnel de la variante Pajares. Este... bueno, Parque Jurásico. Ocurrióseme un día que estaba sacando ya ámpares en el Pedrero Colunga. Al lado del Muja. Guau, claro, Jesús, al lado del Muja, ¿oyiste? Este... y este... E.T. E.T. al principio ya era la historia de un trasco que conocía a un rapaz de su miedo. Pero claro, luego llegaron los productores americanonos y cambiaronlo por lo del Alien. Porque dijeron que ya era más comercial. Y bueno, y luego está... luego está aquella película mía, aquella que produje tan prestosa. Sí o me sigue. ¿Cuál era? Los Goonies. Los Goonies está inspirado en Asturias. Hombre, va. Yo tenía una pandilluca de guaje con la que veraneaba en Colunga. Y casi todos los guajes hieren de lugones. Lugones. Los Goonies. Los Goonies. Vístelo pa' allá. Vístelo pa' allá. Háblenos de su infancia. Hombre, pues la verdad ya que nun tuvi una infancia feliz. El mío pa tenía una sidrería en Gascona. Y nun tabba orgulloso de mí porque decía que nun escanciaba curioso. Yo siempre le decía, papá, voy a ser director de cine y voy a ganar un Oscar. Y él miraba pa' mí y decía, anda, que haya pa' allá vas a ganar un Oscar si nun sabes ni sacar cinco culinos de una botella. Anda, quita pa' allá. Pero bueno, hombre, también tengo recuerdos felices. Acuérdame una vez que llevóme un derbi al Molinón. Oye, y ganamos. Y el mío pataba tan contento que nada más salir enseñó yo ese culo a unos Ultra Boys. Nada. Agarraronnos y tiraronnos al Piles. Entonces, no sería tan buen recuerdo. Sí, hombre, sí. Porque yo estaba ahí en el Piles, afogándome. Y entonces vi venir a un muilón colado con abiertas. Y mira, mira, mira. Y el pez se llena tan grande. Y yo tan pequeñín. Que ahí salió tiburón. Coño. La inspiración nace en cualquier sitio, Esteban. ¿Tiene algún proyecto nuevo encima de la mesa? La verdad es que sí. Tengo dos. Una película épica sobre Pelayo y la Reconquista. Bueno, ya tengo agarrados a Morgan Freeman como Munuza y Arturo Fernández como Pelayo. Bueno, y también tengo otra película de ciencia ficción. Ciencia ficción en Asturias. ¡Guau, claro, Jesús! ¿De qué va? Va de una invasión alienígena en Asturias en el año 2043. Con la inauguración del ave. De una pena, pero tenemos que ir acabando. Pero no queremos que se vaya sin dar un pequeño obsequio. ¡Guau! ¡Nica! ¿Qué es esto? ¡Home! Mira para ahí. Un escanceador eléctrico. Sí, pero un escanceador eléctrico tuneado. Tuneado y ¿qué fai? Saca cinco culinos perfectos. Y aparte, ten otra sorpresa. ¡Sidrina! ¡Mio casa! ¡Guau, meca! Mira para ahí. ¡Qué pasada! Estos son efectos especiales y no los de las mis películas. Muchas gracias. ¡Guau! De nada, oh. Y hasta aquí, foriatones amestaos. La semana que viene, charraremos con otra personalidad y su relación con el principao. Porque recuerden que Asturias, ye mundial y el resto, tierra conquistá. ¡Sidrina! ¡Mio casa! Es y para ti, fino. ¡Mmm! ¡Tá que es coña! Oye, lo que es coña aquí y el peaje el huerna. ¿Cómo subió, chico? Si lo sé, vengo por Payares. Y que lo digas. ¡Guau! 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 ¡Guau!